Ahora María García es la princesa de la canción del año 2015 y desde muy niña ha estado en el mundo del folclor y pues bueno quería preguntarle a Aura que si desde su experiencia nos puede contar ¿el folclor ha resistido a las industrias culturales? Yo con toda seguridad digo que el folclor ha sido una de las cosas que ha logrado es sobresalir y permanecer viva dentro de todos los fenómenos de industrialización, de globalización que está viviendo pues digamos que la sociedad en este momento. Digamos en el caso de la música colombiana tradicional ¿dónde resiste, dónde se mantiene aún? ¿en qué espacios? Digamos que yo considero que hay dos espacios en los que podríamos decir que persiste mucho esta música y se mantiene viva. Principalmente es algo que se comienza en los hogares colombianos. Digamos que siendo realista yo no puedo decir que en todas las casas de Colombia la familia escucha nuestra música, la música colombiana, pero sí en un digamos que en un gran porcentaje de familias colombianas todavía guardan ese amor por la música colombiana y la valoran por lo que es, porque es lo que nos representa, entonces yo creo que el primer espacio son las casas, los hogares colombianos. Y el segundo que es algo que yo creo que cada día tiene más auge que son los festivales de música andina colombiana o certámenes, que son lo que nosotros conocemos como los concursos. Esos concursos generalmente tienen dos modalidades que son los intérpretes, que son las personas que van, cantan canciones o temas que han hecho otros compositores y también está el espacio que yo creo que es uno de los más importantes que es el de canción inédita o el de composición. Entonces en el espacio de los concursos es donde también las personas que estamos como muy detrás de la música colombiana es donde conocemos canciones nuevas, compositores nuevos y es allí donde nos damos cuenta que la música colombiana en este momento es interpretada por gente de edad, pero también por muchos jóvenes y niños. Entonces yo creo que estos dos espacios son muy importantes, la casa y los concursos y todos los eventos que da a nivel nacional de música colombiana. Y bueno, no es un secreto que todas las músicas en el mundo evolucionan, ¿no? Y en el caso del folclor colombiano, las sonoridades, ¿cómo? Pues porque normalmente uno de los medios de comunicación comerciales no se emite en este tipo de música. Frente, digamos, desde su experiencia, ¿cómo uno entiende que existe esta música aún? O sea, ¿los ritmos se mantienen todavía? ¿Los que siempre hemos conocido? Sí, yo creo que, digamos, lo que se mantiene principalmente es el género como tal y sus ritmos. Es decir, que todavía se siguen haciendo bambucos, guabinas, cañas, pasillos. Esos son los ritmos de la música andina colombiana que son los que vienen desde hace muchísimos años. Pero también es innegable admitir que la música colombiana, nuestra música, ha sido influenciada por otro tipo de música del mundo, de otros países, como por ejemplo de la música brasilera o del jazz. Digamos, hay música colombiana que se hace ahora, que tiene armonía, influenciada por el jazz o por la música brasilera, pero no por eso deja de ser música colombiana. Es decir, los ritmos siguen siendo, las temáticas siguen siendo las mismas. Entonces, como todo evoluciona en la vida y, digamos, en la sociedad, pues la música colombiana tampoco se queda atrás. Pero eso no quiere decir que se esté perdiendo o que la música colombiana vaya a dejar de ser ella simplemente porque haya evolucionado. Y, por ejemplo, frente a los contenidos, ¿se encuentran letras en la música colombiana que pidan una transformación social, política, ecológica? ¿Sí se encuentran esas letras que de alguna manera piden un cambio social? Claro, principalmente, digamos, las letras de música colombiana, no solamente las de ahora, sino la música colombiana de antes, trata temáticas sociales y políticas, digamos, esencialmente. Yo digo que como desde dos posturas, generalmente. Y la primera es como mostrando esa inconformidad con la situación que vive el país, pues de la guerra, del conflicto armado. Y el otro es como una forma de escritura en que los compositores como que expresan esperanza, con las ansias de que el país llegue a un estado de paz, a la tranquilidad. Entonces, digamos, con respecto a conflicto armado o a la parte social, están como esos dos puntos de vista, o sea, desde mi manera de ver las cosas. También hay otra temática que está muy presente también antes y ahora, que es como toda esa parte de los paisajes, de lo lindo que tiene el país, de las montañas, de los ríos, ¿sí? Entonces, como rescatar toda esa riqueza natural que tenemos nosotros como colombianos. Y añadiendo otra parte a todo eso de la naturaleza, pues ahora es como también las letras ambientalistas, que nosotros valoremos pues lo que tiene el país, digamos, como decía yo antes, la riqueza natural. Pero entonces también pues como con un toque ecológico. Y finalmente, digamos, otra temática es como muchas de las canciones que existen, es el amor o el desamor. Entonces también la música colombiana también habla de esas cosas, o de sentimientos, de situaciones cotidianas también. Bueno, entonces como es música popular y que de alguna manera pues es como la voz del pueblo, como se dice, entonces me gustaría que cantara una canción como que venga de la voz del pueblo, como que le cante a, no sé, a la patria o la política, que no podría cantar. Bueno, listo, entonces voy a cantar un bambuco que se llama Dime Patria. Un día despertamos con la noticia de cuarenta almas menos sobre tu piel. Desde entonces cambiamos sonrisas, palpamos el miedo, quisimos correr. Fuimos niños, hoy hombres bajo esta historia, somos madres, amantes, niños, otra vez seremos a vía nueva, Somos memoria, pero es posible que antes volvamos a caer. Entonces dime patria como te abrazo, dime como mirarte y pertenecer. Muchos sueños que tuve también murieron, dime patria, pa' que apuesto pa' no perder. Dímelo tú, tierra bendita de enveras y coquillas. Dímelo tú, porque se rifan entonces tu nombre. Dímelo tú, que a mí me duelen recuerdos y hombres. Dímelo tú, muchos queremos soñarte otra vez. Ahora y finalmente, usted cómo llega a la música y por qué se dedica a la música folclórica? Pues, digamos que yo nací en una familia como muy musical por parte de mi mamá y por parte de mi papá. Entonces como que siempre estuve cerca a la música y pues obviamente también porque mi abuelo como que se dedicó a la música. Desde que yo me acuerdo, pues como que vi ensayos de tríos. O sea, siempre fue con música popular. Sí, 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 sí. Sí, digamos que yo escuchaba que mi abuelo cantaba boleros, tocaban ellos en trío. O digamos las novenas en la casa eran musicales, todo el mundo tocaba, digamos, pandereta, maracas. Pero de verdad todo el mundo lo hacía como con gusto, todos cantábamos. Y pues yo como que mostré, digamos que afinidad con la música desde muy temprano. Y afortunadamente mis papás me apoyaron en todo. Tuve la oportunidad de estar en un grupo en la Casa de la Cultura, en El Espinal. Luego me encontré con una persona que es un gran músico, que se llama Alexander Cuesta, que me mostró, digamos, la música como con otro punto de vista. Me mostró la música colombiana, lo que llamamos Nueva Expresión, que es esa música nueva que hacen los jóvenes. Me incitó a participar en concursos a nivel nacional. Y desde que yo entré, digamos, como que en ese ambiente, yo no me pude salir. Y yo, o sea, me gustó demasiado como hacer música colombiana, ir a concursos, viajar, conocer el país, conocer gente. Y pues entonces después de eso, cuando terminé el colegio, como que decidí formarme profesionalmente. Entonces estudié en el Conservatorio del Tolima, hice la licenciatura en música. Y pues sigo haciendo, digamos, como la música colombiana, ahora especialmente pues con el dueto que se llama Dueto Aure y Heidi. Y como decía Santiago, nosotras obtuvimos este año el título de Princesas de la canción 2015. Entonces pues eso es lo que estamos haciendo por ahora. Y digamos esos contenidos, esas letras que tiene la música popular, bueno, la canción que nos contó ahora. Las letras que hablan de la sociedad, de la ecología, de la política, de esa voz popular. ¿Usted las canta nomás o usted también se apropia de eso en su cotidianidad? O sea, ¿usted cree en esos mensajes? ¿Usted los lleva a, o sea, los materializa? No, pues digamos que sería como ilógico que un intérprete de la música, pues no solamente la música colombiana, sino un intérprete de la música, como que se desligara de lo que está cantando, de lo que está interpretando, ¿cierto? Entonces, digamos que cada quien tiene como la libertad de escoger qué canciones quiere cantar. O sea, es decir, yo no canté Dime Patria porque alguien me la impuso, sino que fue una canción que yo escogí porque simplemente como que me despierta sentimientos, como que yo estoy de acuerdo con la canción. En ningún momento, digamos, yo cantaría una voz con la que yo no esté de acuerdo, ¿sí? Entonces, pues generalmente las canciones de música colombiana, pues son demasiado, pues no sé si la palabra sea objetiva porque es como, es un sentimiento personal, pero es algo que compartimos muchas personas, ¿cierto? No es el punto que hace diferente, sino que yo creo que es como un sentimiento del país en general. ¿Usted escucha música comercial? ¿O qué piensa de la música? Sí, yo también escucho música comercial. ¿Y con cuál música queda? ¿Con la popular o la comercial? Pues digamos que la música comercial, no estoy diciendo que escuche toda la música comercial o me guste toda la música comercial porque pues, digamos, cada quien tiene sus gustos, ¿sí? Pero digamos que la música comercial yo la dejo como para escucharla a ratos pero en realidad como lo que me encarrete, lo que me gusta hacer, interpretar, como mucho es la música colombiana. Bueno, Aura María, de todas maneras, pues gracias y la felicito por el triunfo obtenido, ¿no? Bueno, Santi, muchas gracias. La quiero mucho y que no se olvide de mí. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Ay, tan bonito! ¡Gracias!